¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 38, versículo 4, Job 9, versículo 9, él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur, siendo exactamente doce del día. Y con treinta minutos, aquí en la provincia de Galápagos, exactamente en la isla San Cristóbal, la capital, nos hemos reunido nuevamente para cumplir una vez más la promesa de este grandioso mensaje que tenemos presente. Aquí los hermanos donde estamos hospedados, las actividades se inician, las actividades tanto de la gente común y corriente, tanta la gente de aquí, de esta isla, trabajando como una cosa normal. Gracias. 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 coastal. Gracias. Gracias. Apache. El mensaje predicado por el santo profeta de Dios el día 8 de marzo del año 1960, párrafo 84. Allí está una revelación escrita de esta manera en misterio. Para el mundo externo, que nada sabe de ello, pero ustedes mis hermanos y hermanas, ustedes no son hijos de las tinieblas ni son hijos de la noche. Ustedes son hijos de la luz, andando en la luz, como Él está en la luz. Tendremos compañerismo el uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado a todos nosotros. Primera de Juan 1.7 Allí está, para todos los siervos del Señor, Jesús dijo en Marcos 16, les dijo, Id por todo el mundo. Esta es la clase de iglesia que Él comenzó a edificar. Esta es la última comisión a la iglesia. Id por todo el mundo, predica del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Isaías 31 Versículo 4 Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos, descenderá a pelear sobre el monte de Sion, y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, librando, preservando.